Estoy delegado en esta minga nacional del pueblo huiwa, en donde hemos acordado en el movimiento indígena a través de la Organización Nacional Indígena ONIT. En el día de hoy, tomando los diferentes puntos del país para exigir 96 acuerdos que firmamos con el presidente Juan Manuel Santos dentro del Plan Nacional de Desarrollo. En esos temas tiene que ver el tema de territorio, donde hay una cantidad de leyes que están amenazando a nuestro territorio ancestral tradicional. Al igual el sector minero, que está enmarcado en las locomotoras de desarrollo del país, lo cual afecta gravemente la integridad física, no solamente de las personas, de los pueblos indígenas, sino también de la humanidad y de los colombianos. Entonces, en ese tema de territorio estamos exigiendo que se levanten muchos decretos, el código minero que nos está afectando. De igual manera, estamos en el Tratado de Libre Comercio, que pone en riesgo nuestras semillas tradicionales, que pone en riesgo nuestra soberanía alimentaria. Como cuarto punto, los derechos humanos, conflicto armado y paz, lo cual está sucediendo en La Habana, donde ni el gobierno ni la FARC representan la voz del movimiento indígena. Y quinto punto, lo que tiene que ver con el tema de autonomía y gobernabilidad. Como pueden notar, estos pliegos de peticiones que están acá, nosotros les vamos a hacer entrega de este documento, para que lo analicen y detallen los puntos que estamos exigiendo a nivel nacional. Y a nivel departamental, lo que exigimos es, con el gobernador Monsalvo, nosotros firmamos una mesa, por la cual se crea una mesa de concertación con el Departamento del Cesar para los Pueblos Indígenas. En esa mesa se iba a definir toda la política de desarrollo que afecta a los territorios de los pueblos indígenas y solamente se hizo, se firmó y no se ha llevado a la práctica, no se ha llevado a la realidad. Entonces, esos son los puntos, así a grueso, que estamos exigiendo en el día de hoy, no solamente aquí los pueblos indígenas que estamos en el Cesar, sino a nivel nacional. ¿Qué tiempo van a demorar acá frente a la gobernación? Bueno, eso no lo sabemos, es una minga de carácter indefinido, no sabemos hasta cuándo. En estos momentos las instituciones están paralizadas, no pueden entrar al edificio, ¿van a permitir entrar a que la gente labore? Eso no lo podemos decidir ni tampoco lo podemos expresar acá. Sería de mi parte ser irresponsable. Lamentablemente, si no hay acciones, de hecho no nos escuchan. Y desde hace muchos años, nosotros hemos venido muy pacíficamente y vemos que eso como que no funciona. Todo caída a las acciones de hecho, como lo ha hecho el sector campesino, como lo ha hecho el sector de los paperos, como lo ha hecho el sector de diferentes sectores. Entonces, nosotros no nos queda otra alternativa sino hacer este tipo de acciones. ¿Cuántas señas están acá reunidas? En el momento estamos los pueblos del Cesar que estamos afiliados a la Organización Nacional ONIT de Colombia. Esos son los pueblos Chimila, el pueblo Yupa con los seis resguardos, el pueblo Cancuamo, el pueblo Uigua. Mientras que en Aguajira hay otros hermanos del pueblo Guayú y a nivel costa, porque somos nueve pueblos que estamos afiliados a la UNIT, a nivel costa.